Rácticamente, como ha comentado el alcalde, yo un poco más tengo que decir de la exposición del alcalde, nos encontramos ante un evento que es un acontecimiento que supera lo deportivo, un evento deportivo turístico de carácter internacional que, además de la imagen, le va repercutir económicamente al Ayuntamiento de Derecho. Nosotros hemos hecho una proposición para que este evento se realice aquí anualmente y hemos realizado un estudio para que en el año 2015 pueda haber 1.200 participantes y un retorno económico de alrededor de un millón de euros para tanto el Ayuntamiento, como el guetcho, como los alrededores. Esta primera edición, bueno, hemos comenzado con una participación de un 20% de participación extranjera y un 60% de participación nacional, pero fuera de la provincia. Por lo tanto, tenemos solo un 20% de participación, digamos, local de atletas vascos, con lo que ello conlleva de alrededor de 1.000 camas alojadas en estos días, además que los triatletas no son, digamos, deportistas que están más de un día aquí en la sede. Quería agradecer también a Tractif, que es el patrocinador principal del circuito, se une este año a Strenman, va a ser el patrocinador de todos los Strenman que se realizan a nivel nacional e internacional, y bueno, ya os contará a Cristina que se van a hacer cosas que no se han hecho hasta ahora en ningún triatrol, como pesar a los corredores, etc. Para nosotros es un apoyo muy importante contar con una marca como sponsor principal para todo de Strenman. Y también, una cosa muy importante también, como hemos comentado, el Ayuntamiento colabora con el evento de forma plena y también los clubes del municipio. Hay seis clubes, además de Protección Civil, que están involucrados activamente en la organización, muy activamente en la organización. Son el club de Edismo Gecho, el club de Triatron de Gecho, Trey Runners, que son el club de Triatron, el club de Piraurismo de Gecho, Ciclos de Gecho, de Chorrao, y todo coordinado por la Protección Civil de Gecho. Sin estos clubes hubiese sido imposible haber hecho el evento como lo vamos a hacer. También, como ha comentado el alcalde, quería destacar que una de las cosas por las que nos decantamos para atraer el Strenman a Gecho es por las posibilidades que tiene de crecimiento y por las facilidades que tiene realizar los tres circuitos. La playa real es espectacular, nos permite tener unos boxes muy grandes, muy amplios y muy fáciles para los participantes. Podemos tener la meta y crecer todo lo que queramos, porque tenemos mucho sitio para crecer. El circuito de ciclismo es un circuito que se ha hecho aquí, o sea, lo ha hecho la gente de aquí de Gecho, es un circuito muy verde, los extranjeros se van a quedar alucinados, porque ya han hecho algunas pruebas y el retorno que tenemos es muy bueno. Es un circuito duro, es un circuito de dos vueltas, pero sobre todo lo más importante es que va a ser un circuito muy atractivo para la gente extranjera y que el boca a boca va a hacer que otros años tengamos mucho más participantes. Bueno, y el circuito de atletismo, pues digamos que es lo, para mí es lo mejor de los tres circuitos, porque es totalmente peatonal, son tres vueltas, con lo cual el público puede estar muy cerca de los participantes, es muy fácil de hacer, es muy llano, está homologado totalmente, va a tener la distancia homologada del medio maratón y la verdad es que si sale un buen día, digamos que esté el éxito de la carrera, en los años siguientes va a ser seguro, porque el boca a boca nos va a hacer que crezcamos mucho. Yo por mi parte no tengo nada más, os dejo con Cristina, de ActuActive, que es la patrocinadora.